La última, la última. ¿Te digo palabras? Sí. Vale. Calla, coño, que se va a oír. ¡Jonás! Háblate, Jonás. Ese tío representa. ¿Sabes una cosa? Aquí lo que pasa. Voy a pegar a los nazis de mierda. No me representan. Porque no sabe nada de la jerga. ¿Sabes aquí lo que pasa? Ese es Eta, se joya a las yeguas. ¡Calos! No hablas de Calos. Claro, yo toro los culos. ¿Sabes aquí lo que pasa? Como decía, moviendo los kilos. Sí, sonó divertido. Tú solo has aburrido. Porque en serio tú vas de Eta, pero, pero no tienes estilo. ¡El Gon! Dice The Gon. Claro que sé, pues claro representa. Luego sabes lo que pasa. El bosco me llama para dar una vuelta. ¿Sabes lo que pasa? Viene el tanque en modo leyenda. ¿Sabes lo que pasa? Si aunque entonces en línea recta. ¡El Pablis! Una palabra, por favor. Me hablas de E-E-E Pablis. ¿De Pablis qué dice chaval? Representando entonces como el cristal. Sí. A los potes Yoda. No me toques ya las bolas. ¿Sabes aquí? Aquí lo que pasa. Yo voy de cara, yo no cuento las trolas. ¡Droga! No quiero a la droga. La gente afecta. ¿Sabes aquí lo que pasa? No a las drogas de mierda. Ahora me pongo en serio. Paso o-o-o-o de eso. ¿Sabes aquí lo que pasa? Ha visto a alguien, algunos, esnifando y eso. ¡Bernabéu! Me hablas del Bernabéu, porque ahora pues soy madridista, porque soy un tan campeón. Sabes que ahora gano la Champions, la A gano en Cardiff. Sabes una cosa, aquí lo que pasa. Yo soy como el Alchapit, dame otra palabra. Césped. Me hablas del césped, que dice guero. Soy yo, tuve. Voy a tratar bien ese jardinero. ¿Ay? Porque, claro, es un obrero, que dice maniga, porque tan solo se gana la vida. ¡Camello! Me hablas del camello, el que me pasa la maría. ¿Sabes aquí lo que pasa? No, no queremos acabar en comisaría. No voy de ría, tampoco voy de calle, pero te decimos ojo con los playas. Desmarco el detalle. ¡Calle! Me hablas de calle, y ponchame rí. Una cosa que yo te digo, yo no hablo de algo que no he podido ojo vivir. ¡Ojo! No puedo mentir. Entonces a la gente, mira, ¿sabes? Le senta el canguelo. No hago como la mayoría de los raperos. Me tocan los huevos. Son una mierda. ¿Cómo? Dame otra palabra, que si no me quedo sin aire. ¿Cerveza? ¿Sabe lo que pasa? Viene la cerveza. Ahora mismo que dice pana de cerveza, pues menuda cebada. ¡Aaaaaaay!